¡Corre! 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 ¿Cómo ves? ¿Cuál es el onceavo? ¿Cuál es el onceavo? Bueno, mira, es un evento para mí impactante, impresionante. Yo, es la primera vez que logro venir, afortunadamente. Antes, por mi cama, ya sabes dónde estaba, en Cervecería Conquero, luego en el pueblo vaquero, y no había podido darme el lujo de venir a ver la calidad de artistas que presenta este festival. Es impactante las personas y los artistas que se presentan. Impresionante, impresionante, la verdad. El jazz es increíble. Los grandes tipos de música que tenemos. Es fascinante escuchar estos, como ahorita estamos escuchando atrás, a Chicorea. Excelente músico de jazz. Bueno, y ahí tenemos zapatos que tiene también, ¿no? Y, bueno, seguramente el próximo año va a ser mejor todavía. ¿Cómo ves? Nos pone en el mapa mundial, en el turismo cultural, en el turismo de la gente que está buscando eventos de gran calidad como estos. A mí me encanta esto que se promueva a nivel mundial, porque el programa que tienen aquí es de puro músico internacional, conocido en todo el mundo. Europa, Estados Unidos, Asia, es increíble. Y eso en automático promueve la Riviera Maya y nuestro Quintana Roo, nuestro querido Quintana Roo. Yo vengo del DF, pero ya soy enamorado de Quintana Roo, chetumaleño de corazón, la verdad. Y me encanta vivir aquí. Y yo que soy organizador de eventos, este es de grandes ligas, la verdad. ¿Qué ganas de participar en una organización de estas? Bueno, pues ahí está. Yo creo que seguramente Carlos, con toda esa experiencia, y estamos aquí también nosotros echándole ganas a Carlos, este Mamitas Bichonones, es un lugar de empresario chetumaleño. Y seguramente vamos a tener, Dios mediante, las oportunidades. Sí. Bueno, y nada, estos tres días, ayer también te vimos, ¿no? Sí, aquí estuve. Y la verdad es un orgullo, como tú dices, que sea un chetumaleño el que vino a fijar aquí este tipo de eventos. Jorge Marzuka, conocido por todos esos como el Pelón, me acuerdo, porque él también ha de saber que fue el pionero de los tornos de pesca de Mangahual. Él y yo hicimos que el primer tornó de pesca, cuando llegábamos allá, no había ningún lugar para hospedarse. Era un tejabán del club náutico, y dormíamos en la marca. Yo conocí el pez dorado, porque él lo sacó y comí con su capitán, y probé con el pez dorado. Y yo, la verdad, admiro ahora a Jorge Marzuka Pelón, como creció de esta manera, con un empresario de talla mundial. Lo felicito y le mando una gran felicitación. Carlos, pues estamos igual, nosotros le mandamos el agradecimiento, porque nos está dando las facilidades para estar en las instalaciones. Es un paraíso estar acá en Playa del Carmen, no sería lo mismo que el Mamita Beach Club. Es la verdad, no estamos listos en el nivel, y hay cosas preciosas aquí en Playa del Carmen. Sí, no, es fascinante venir al Mamitas, un lugar que se compara para mí con un Ibiza, que es de lo más granado en Europa, es Ibiza España, y el Mamitas no le pide nada a Ibiza. Pues aquí estamos, vamos a seguir escuchando a Chicoría, y bueno, estamos con nuestro amigo Carlos Aguacamos, te agradezco mucho esta entrevista, como siempre va a decir. Seguimos aquí en Playa del Chico, es el cierre del Primera Maya Jazz Festival, seguimos.